Damien, 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 las luces Dice ella que cuida a Damien, dice porque ahora van a fabricar otro Damiencito Así como a Dorate, que ella les hace el favor de cuidarlos a Damien, dice No, para que fabrique un otro Damien, dice Miren que guapo que mira Damien, que a mi me encanta como se mira Damien, me amo el álbum de Damien La música está bien pegajosa, la música está bien pegajosa, que está como lagartija Y mira, se me va al baño, que bonito, mira mi cámara, efectivamente, le ayudo un montón Ya están rápido, era de mentirita, si ya dejen a mi su foto era mentira Era mentira que fabricaran otro Damien Pues gente, entonces ya estamos aquí, ya llegamos Nos perdimos un ratito pero ya estamos Pero llegamos, para llegar Definitivamente, eso fueron las expectativas, porque nosotros decíamos que era aquella, quizás estaba pasando ya la fiesta ¿Sabes qué? Es que ella era blanco, yo le dije a ella, es blanco, como si con ellos ahora sí me quedan No, es blanco, cuando caían que había tu blanco y negro, el conocía, a ver, no conocía la blanca Es que hay algunas cosas, menos, es blanco, es blanco Es que mira, ahí, las luces y los colores del mercado, eso hay mucho Mira que bonito está este centro, es el centro de mesa Mira que hermoso está el centro de mesa Creo que sí, Wendy no No, quizás no Ella está de donde, de donde, de donde, de donde, de allá Me gusta la temática Me encanta Está bien, gracias Está bien bonito Está bien bonito todo Así de que bien, gracias Gracias a ella también por invitarnos Gracias, gracias, se la agradece mucho Gracias por esa invitación con los hijos Porque ni nos imaginamos Y aparecían nuestros mumbres Las delicias Y aparecían los mumbres Y aparecían los mumbres Sí, y si se van a preguntar gente, por qué tal vez nosotros íbamos a Urenda Porque literalmente, como se dice, las invitaciones decían para 7 personas Entonces no podíamos abusar nosotros a atraer más personas, ¿verdad? Porque a veces ya ponen el total ya cuenta con esas personas Y a veces ya ponían 7 personas 7, ¿no? No, 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 yo no hay que 7 No, 7 7, ¿no? Ajá, entonces no podíamos Y también Sita todavía no cuenta como una persona entera Ando aquí como la mujer Yo creo que es por eso que estamos todos aquí Porque le cae re bien a la muchacha Pero gracias a ellos, a los dos, a los esposos Gracias por invitarnos y felicitaciones a la simbondilla también Se cumplan muchos 15 años más Dice el evento que tiene 10 años Pero yo había sabido que el vestido de ella iba a ser así No me vengo así Ajá, porque me está asegurando ¿Entiendes? Pero si poníamos incluso que se está poniendo una camisa rosadita Y no pensamos que era la temática de ella Así que si dicen, ah, pero por qué van a vestir igual que la pinceañera No sabíamos, la verdad no sabíamos Ay, disculpen, güey y fíjate que yo le escribí a Iriana, yo le escribí en TikTok, porque como ahí me comunicaba porque mi idea era traer una camisa rosada y ella me contestó pero la dejó en visto porque dije yo mejor no, dije yo no voy a hacer entonces pero igual por eso dijo Miguelito y igual si a ella no la vamos a grabar así de todo por acá igual y se respeta, se respeta, exacto, no vamos a hacer algo que a ella no le guste estoy viendo que hay chupes si, preparadas, se van a ir ahí todos preparadas si, vamos a empezar a pisar aquí, vayan vayan, 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 vayan vayan, 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 vayan vayan, 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 vayan me gusta la decoración, está bien bonita está bien bonita, está bien bonita mira, ya no me vamos a meter a otra fiesta y yo dije, como se ve blanco, yo le decía, mejor, era mejor preguntar si, si no, si no, si no, si no está para las tapias de ayer, otro día, nos vamos a ver si, nos van a meter ahí ahí busca la mesa, la mesa allá por, allá por metalín, vamos a llegar, de ahí no regresamos yo le digo que la Wendy, la Wendy iría a la Curazao, que haria como estábamos en metros y lo más chistoso es que no había solo uno, sino que tres, y que también vamos a meter a un tres años y no se viene a llegar a la quinceanera. Este lugar es bien grande, por eso creo que no se escuchaba como la de que había en el centro. Para mí que allá era como una boda civil quizás la que había ahí. Sí, a lo mejor. Bien blanco, todo acá. Todo está bien. Todo está bien. Está bien bonito, gracias, gracias a ella. Sí, muchas gracias. Imagínense que nosotros hubiéramos llegado a sentarnos ahí. Y bien arregladitos y todas las cosas. Y ya dejamos. No había visto la disco, eh. No había visto la disco, eh. Ok, lo van a subir en cinco o tres. Esto es un comienzo, yo me estraba el zapato. Es que ya no te... Se va a ver como esta, ¿no? Lo ojo, lo quiero porque a mí son polla. Lo que va a estar con toda. Lo que está en derecha, como está bien pegada al lado. Bien pegajosa. Ajá. Ahí que está. Ajá. Está bien pegante, bien pegante, bien pegante. Bien pegajosa. Entonces, gentes, miren aquí. Está hermoso. Me encantaron esos centros de mesa. Es hermosísimo. Está bonito. Si se puede robar, va a ser robable. Sí. En primer lugar. Una carta cada uno. Me siento bien raro porque no lo tengo que decir. Sí, pero, o sea... Es como un color neutro porque si te cuidan muchas personas no es como en esos tonos porque... No, y, o sea, lo hicimos ignorantemente pues porque no sabíamos cómo iba a venir la quinceañera. Porque yo de haber sabido me hubiera traído porque había uno también como color... La palabra disculpen, ¿verdad? Ajá. Pero color caca, algo así. Ahí disculpen la palabra. Como el color de las sandalias. Algo así, ajá. Como el color pusto, digale. Ajá. Yo lo que digo es que... La mayoría anda así porque son colores apagados, no son colores así en sentido. Ya en sentido. Y para una pieza así o una se trae colores apagados. Así. Sí, porque fíjense que yo tenía un vestido negro también. Nuevo. Negro, negro. Eso es lo que cosa te dientes aquí en el vídeo. O sea, yo no sé cómo dar de negro con los once años. Es como buscar el color para la nación. Ah, el color es negro. Sí, por eso, ajá. Yo digo... Se siente, se siente raro, pero en realidad no es como... En celeste, va. Un compañero en la pieza navideña. Pero... Todos los meseros andaban de negro. Estaban de negro, negro, negro. Y el cabalito andaba de negro, negro. Y vino alguien, una persona. Y él estaba de espalda. Y me dijo a tocar que quería algo. Y en ese momento se fue. Como ahí también en el cabellín. Se me hagan más copas. Se fue a poner otra camisa. No, no, no. 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 cuantos vamos a ver si baila la muchacha o no baila esperamos les guste y si quieren criticar no critiquen no critiquen no es criticar solo observen no más ok no literal es una fiesta de 15 años como en la USA literal hay bastante gente nomás que no pueden buscar a muchos papas porque si hay bastante gente a algunos les gustan las cámaras y algunos otros tienen copyright entonces no se ponen los oloritos mejor ya sabrán si estás pasando ahorita y decirle viejo traesle un besito ay ya lo come le encanta el churro vaya vaya ¿Vamos a tomar agua? Venía Margarita, no creíste que no iba a venir. Entonces nos vemos más adelante. Pausita.